El pasado lunes circuló un video en redes sociales, ahora está por todos lados, donde se muestra y se escucha, no solo se ve, se escucha a elementos de la Guardia Nacional cometiendo una extorsión. Pero no le platico, vamos a escuchar para los amigos en radio, lo que van a escuchar ustedes es la voz de un efectivo aún no identificado de la Guardia Nacional, parado frente a la reja de un negocio, presumiblemente en la Ciudad de México, no se sabe exactamente dónde es, pero aparentemente y presumiblemente también se trata de una narcotiendita, es decir un lugar de estos donde se vende droga. A este lugar y desde la calle llegó este efectivo de la Guardia Nacional con otros más y este fue el diálogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se denunció una y otra vez, era la propia policía, además claro, de los narcotraficantes, que ese es su negocio, a eso se dedican, no? Pero también había quejas de que la policía, la entonces policía federal, hacía este tipo de cosas, no? La extorsión, dame dinero o dame droga, dame a cambio mercancía para dejarte trabajar en paz. Y se supone que para eso se creó la Guardia Nacional, para dejar atrás todo eso, para acabar con esa historia de corrupción. Y estamos, ya le digo, aparentemente parados otra vez en lo mismo. Habrá quien diga, claro, que por uno pagan todos o que no se puede decir que toda la corporación es igual por lo que hicieron unos. Pero, en sentido estricto también, ese era el argumento que se usaba en el pasado para justificar las tropelías y la corrupción de la entonces policía federal y también de efectivos militares. Son unos cuantos, se decía, no es, no son todos, pero así nos fuimos acostumbrando a que de uno en uno se normalizó el asunto y entonces al rato eran todos. La pregunta es cuándo? La pregunta es hasta cuándo en este país se va a acabar esto? Y creo que cabe la pregunta para irnos planteando si realmente se podrá, como se ha ofrecido, desterrar la corrupción, comenzando por un tema tan sensible como el de la seguridad. Lo de siempre, la postura oficial, porque hay postura oficial, claro, la Guardia Nacional emitió un comunicado y no fue para decir lo sentimos, no fue para decir lamentamos mucho esto y vamos a revisar inmediatamente qué está pasando en toda la corporación. No, el comunicado fue para decir sí, adivinó usted, se va a investigar. Gracias por ver el video.